amigas una de las mejores marcas con las cual puedes surtir tu negocio es la marca tiempos jeans y está ubicada en el pasillo número 2 local 218 y 219 de plaza testicuitseo esta es la marca calidad premium de aquí de plaza testicuitseo los jeans cuentan con gran prestigio es una marca que te va a hacer quedar bien con tus clientes tus clientes te van a querer pedir más jeans de la marca tiempos tienen un extenso surtido y variedad de diseños desde cortes skinny hasta cortes rectos o cortes slim que a los caballeros les encanta su calidad en mezclilla su vez sus deslavados hacen que esta marca pues se consolide entre las mejores de la república mexicana así que si estás buscando una marca de prestigio calidad premium que puedas vender pues esta es la marca ideal te invito a visitar esta tienda en el pasillo número 2 de plaza testicuitseo compra calidad compra variedad de diseños aquí en tiempos jeans que sea una de tus marcas preferidas llega primero esta tienda porque porque el surtido se acaba están padrísimos todos los jeans y su mezclilla pues es de las mejores sus diseños es algo que se vende muy rápido así que agenda a tiempos jeans compra los mejores precios de mayoría para tu negocio compra una calidad premium ven y visita los al pasillo número 2 local 218 y 219 y se hacen envíos a cualquier parte de la república te esperamos en tiempos jeans de plaza testicuitseo